El 30 de diciembre de 1961 se enfrentaron Universidad Católica y Universidad de Chile en la última fecha del torneo oficial. Había 60.000 personas en el Estadio Nacional. En ese partido el rival fue muy superior y hubo una gran actuación de la defensa cruzada. La figura del partido en todo caso fue Walter Behrens, el arquero cruzado, quien contuvo un penal a Leonel Sánchez. Los comentaristas de la época hablaban de que ese fue el mejor partido de Walter Behrens en Universidad Católica. Fue necesario un partido adicional el 2 de enero de 1962 ante 46.414 personas. En el tiempo reglamentario empatamos 1 a 1 con gol de Alberto Fuyú y se jugaron dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Como el empate persistió, estaba definido que se jugaría un partido adicional. Finalmente llegó el día que se inmortalizaría en la historia de Universidad Católica. El 5 de enero de 1962 asistieron 54.009 personas al Estadio Nacional. Eso quería decir que en menos de una semana asistieron más de 160.000 personas al Clásico Universitario. Universidad Católica se había mostrado un equipo más vigoroso en las definiciones. Tenían más energía, más ánimo y lograron ganar 3 a 2 con dos goles de Alberto Fuyú y uno de Ibañez. Aquí puede ver el penal que pateó Alberto Fuyú al minuto 41 del segundo tiempo. Este penal definía el título. Había que tener sangre para pararse frente al balón y ese gol de Don Tito encendió la tercera estrella de Universidad Católica. Aquí aparece festejando con los hinchas Don Miguel Mochiola, el técnico de Católica. Se había desatado la alegría de la verdadera Católica, la Católica que tiene hinchas en todos lados, en todas las regiones, en todas las comunas. La Católica, el club transversal. Aquí aparece Walter Benens, un gran héroe de la final. Puedes ver aquí a Sergio Navarro, capitán de Universidad de Chile, entregando una caballerosa felicitación. Esta fue la historia de Universidad Católica Campeón 1961 y te lo trajo Nota CDR de la columna de rasta. Hasta pronto.